Rodrigo Tapá Es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No merez más amor, que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy de viento, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Siento que ya no puedes conmigo Controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Oh, 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 oh Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y que... Y que... Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías, no Ya sé que tú no me querías Hey, aquí estamos Perdóname, no fue lo que pasó contigo que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba muy lento, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el Nintendo De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayudes Tú con tus malas actitudes Mientras tiran solo hiciste tu destino Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es para llamar Si por tu culpa por qué me perdí en el Nintendo Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy la misma que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estaba Y ahora te digo Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Teníamos Lentamente estaba matándonos Teníamos Lentamente estaba matándonos Somos los dos, pero ya no, pero ya no Que ya no me sabe No sé qué pasó en mi vida, ya sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla, entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida, ya sé que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse por completo de mi corazón Si ya no me sabe, que hoy no puedo Yo le puedo contestar, le voy yo a buscar Para mí un mundo nuevo Si ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida Porque tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse por completo de mi corazón Que vaya, de alejarse por completo de mi corazón Quizá no me chame Que hoy no puedo No le puedo contestar, le voy yo a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque, que tengo miedo Que pueda encontrarme solo y confundido Llorando por su amor Empecé a ponerte a pensar en él Empecé a que me iba llorando por él ¡Cumbia! ¡La roca callejera! Empecé a ponerte a pensar en él Empecé a que me iba llorando por él Y piensa en mí, llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Y piensa en mí, llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer abrigo Con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Y piensa en mí, llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Y piensa en mí, no, no le hables a él A él Y no llores por él A él No llores por él Perdóname Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Y como dice que Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos En la mente estaba y matándonos Si el culpable aquí somos los dos Sí, pero ella no ¡Ey! ¡Cubia! ¡La ruta callejera! ¡Caige Record! ¡Escucha! ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Y por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Te pido a todo aquel que el amor ha encontrado Y que lo mío no esté en flor en flor y que de su llame he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llen de la tormenta A veces la vero y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Y mirar las nubes a par las estrellas Estrellas que solo me quieren mirar Porque era la lluvia que me haces sin nada Porque era la lluvia que no ha de mojar Siempre yo veía tardes historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Que por ella moría Eso bien lo sabía Dios Y ella es la reina Y de mi fila son Por la que yo sufro La musa de mi amor Y tanto la quería Y suena la viola de Tito Cumbia Cable que récord Oh Sabes que A pesar de todo Te quiero Que no es lo mejor No es crime al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que serán mis sueños Si el carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer de tu paso allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido un suelto por dejarte sola Por buscar mil cosas Con mi gran invento Si al final te cuento Y ahora nada tengo Si no estás aquí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que serán mis sueños Es un carro que tengo No había más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Y para que sufrir todo este tiempo amor Si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y para que sufrir todo este tiempo amor Si era mentira Todo mentira Y para que llorar Y para que llorar todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después después de haber sufrido tanto daño Y para que llorar todo este tiempo mirando ¿Y para qué llorar en todo este río y mar? Si era mentira, toda mentira ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar en todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira Todo mentira No han sido tan inútiles las noches que te di En marcha así que Lo intento discutir y te lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú Dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia Entre tus dedos ¿Sabes qué? Solo te pido Una noche más Mi amor Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele No comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada No me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Música 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 Rodrigo Tapari Música Esa cumbia Música 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 No sé Por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé Con tantos errores que cometí Con qué sentidos de apiadas sumí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue? Lo que te hizo acercar a mí Decime Decime cómo Porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ya fue Ven explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime de que me perdí Decime si viniste a buscarme a mí Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo o por qué no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tan fe? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés? Cumbia, reposa Cumbia, reposa Abue, cualita Nunca es suficiente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco